Chef Kiss Dirigida por Mark Milord, está haciendo su cuarta película Tenemos The Menu, una sátira llena de humor negro y tensión Que funciona como un thriller psicosocial sobre un artista, su obra y su público Quien junto a su pelotón de chef, que lo siguen con una disciplina militar hasta el fin del mundo O en este caso una isla privada, intenta crear su obra maestra Si viste el trailer probablemente piensas que es una película más de suspenso de lo que es Y no me malinterprete, si hay suspenso, si hay tensión, si hay horror Pero entre medio de todo esto hay mucho humor negro Este es un filme que mezcla todos estos géneros y hace una fusión aromática bien interesante Que se queda en tu paladar mucho tiempo después de que el filme haya acabado Y no es porque esta película intenta inventar las ruedas Ni siquiera la intenta reinventar, hacer algo diferente Este filme está bien consciente de lo que es, está bien consciente de todas las películas parecidas a ella Y simplemente intenta hacer una gran ejecución Así que si bien no pone nada nuevo en la mesa, lo que pone es perfección Otra palabra, no piense que va a ir a ver un Hostel o un Battle Royale ni nada por el estilo Esta película tiene mucho menos gol del que yo esperaba Como fanático del horror y viendo el trailer pues yo pensaba que nos estaba ocultando algo ese trailer Y que se iba a poner bien sanguinaria No, ese no es el filme, así de sencillo Y una de las partes de una película es aceptar lo que te presenta Se ve bien bonita, una cinematografía bien lograda, una gran dirección Creo que la única toma que no me gustó fue una toma de transición en donde están en la playa Y de momento cortan a la arena con agua, bien nada que ver Se sintió como que bien, vamos a poner esto para tener una transición artística Se siente bien fuera de lugar esa transición A mí no me gustó, fuera de eso La presentación de esta película está fenomenal Como dije, este es un filme que no intenta inventar o reinventar las ruedas Simplemente hacerla bien Y en ese sentido lo hace Convirtiéndose fácilmente en una de las mejores experiencias Viendo una película que yo he tenido este año Le pone un espejo a sus personajes para que entiendan por qué están ahí Y por consiguiente a nosotros Y yo sé que hay muchas personas que no les va a gustar lo que se refleja A mí me gustó Además la presentación cuando enseñan los platos Bien artísticos, bien bonitos O sea, es una película bien competentemente hecha Es un filme, un excelente guión Un filme con un elenco genial, magistral Empezando por Ralph Fiennes O sea, ese hombre llena la escena Llena la toma cuando él está presente De cierta forma me sentí más intimidado con este chef Que con Voldemort Tú lo miras a los ojos y ves tanto dolor Tanta pasión Tanto bagaje Tanta experiencia Y todo eso lo transmite en este filme Y esas escenas con el personaje de Margot De Angela Taylor-Joy Esas escenas íntimas que tienen Y no me refiero íntimas a que tienen una relación Sino esos momentos entre estos dos personajes solos Para mí fueron lo mejor de la película Hay una escena en donde le está preguntando A su cliente más fiel Si recuerda cuál es el nombre del último plato que se comió Y tú ves ese dolor y esa intensidad Y hay otra escena al final en donde está preparándole Un plato especial al personaje de Angela Taylor-Joy Y tú ves todos esos matices Todos esos pequeños movimientos En la actuación En la cara Esos sentimientos a flote Y uno siente por estos personajes Y uno entiende por qué fueron seleccionados Y al final los personajes también entienden Y creo que hay una relación bien simbiótica Entre la historia Su personaje principal Que es el de Margo Su antagonista Que vendría siendo el chef Todos los demás personajes Que rodean la trama Y que están ahí por algo Y el público Y se marina En esta experiencia Que de verdad Me freaking encantó Esta película está En la madre Y esta película fácilmente Pudo ser una de A24 Pero Me encantó que no lo fuera Porque el ritmo narrativo Es diferente Fluye de una manera diferente Quizás un poco más rápida Que las películas de A24 Que suelen caer en la trampa De Por verdad Ser más artísticas Sobre extender su bienvenida Con tomas panorámicas Bien bonitas Pero Innecesariamente largas Me encantó que esta película Uno puede ver tanto El aspecto Más Intelectual Como el aspecto Más emocional Es por eso Que entre lo bueno Lo malo Y lo ok Yo le voy a dar A The Menio Una A Menos Pero Esa es solamente mi opinión Ahora déjame saber la tuya En la sección de comentarios Como siempre Si te gustó este video Dale like Y compártelo Recuerda Suscribirte a nuestro canal de YouTube Y darle a la campana de notificaciones Para que no te pierdas Nuestro contenido Este fue Mac De CinePR Y será Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!